Ya lo ves, lo tuyo fue solo un deseo Si después viniste solo por una primera vez Usaste mi cama, mi tiempo y mi piel Y él se ve, lo tuyo fue solo un minuto de placer Querías ayuda para así poder romper El aso que ataba tu vida del ayer Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece muy bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Y el seré, lo tuyo fue solo un minuto de placer Querías ayuda para así poder romper Y el aso que ataba tu vida del ayer Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece muy bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Eres tan cruel, y el seré, lo tuyo fue solo un minuto de placer Y el seré, lo tuyo fue solo un minuto de placer Llegaste a mi vida, ya lo ves, para romper el aso de tu ayer Oye mujer, ya lo ves, tu tuyo fue un minuto de placer Poco a poco me di cuenta, que el amor no te interesa Ya lo ves, tu tuyo fue un minuto de placer No me diga que el amor, que el amor no te interesa Ya lo ves, tu tuyo fue un minuto de placer Simplemente olvidaste lo más bello, lo más bello Ese cariño sincero, que ella te daba, cuando te amaba Ya lo ves, tu tuyo fue un minuto de placer Tú sacaste mi tiempo, mi piel y mi cama Creía que me amabas Ya lo ves, tu tuyo fue un minuto de placer Y era que te conozco de verdad Imagino el destino que lleva a tu camino Y volverás, volverás conmigo Conmigo, conmigo Y volverás, volverás conmigo Para recordar momentos vivos Y volverás, volverás conmigo Y volverás, te lo digo, yo te lo digo Y volverás, volverás conmigo